Acá en la Argentina, le decimos basta a Macri, que pare la mano, basta preparar este país nuestro, rico, bueno, con gente decente, con gente que lucha y quiere una democracia perfecta, sana. Tenemos que esperar estos días que nos traten como si fuéramos delincuentes, con una especie de estado de sitio que nos van a poner estos días. Tenemos que salir a la calle, todos, contra el FMI, contra el G20, decirle que no vamos a pagar una regla externa que no consumimos nosotros, decirle que no nos amenace más las madres de ahora y las madres de ayer, las víctimas del terrorismo de Estado también, pedimos que se abran los archivos, queremos saber qué pasó con todos y cada uno de los detenidos desaparecidos, queremos que los jóvenes que no conocen su identidad la recuperen y queremos que para todas estas madres que están acá reunidas, haya justicia, haya verdad. Pero le decimos, no va a haber reconciliación, queremos todo, queremos todo, verdad, justicia y queremos un país donde no haya impunidad. Vamos a seguir luchando, vamos a salir a la calle, el 29, el 30, muchos, miles, para decirle al gobierno que esta política no la queremos. Para eso le decimos, estamos en resistencia. Y 30.000 detenidos desaparecidos, presente. 30.000 detenidos desaparecidos, presente. 30.000 detenidos desaparecidos, presente. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Los chicos que fueron abatidos por estos policías asesinos están presentes. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Hasta la victoria. ¡Siempre! ¡Venceremos! ¡Venceremos! ¡Venceremos!